¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Soy una de las fundadoras de la organización. Nosotras componemos la campaña Abolucionista, la cual decimos que la prostitución no es trabajo, sino una violencia de género y una violación a los derechos humanos de las personas. Trabajamos para que todas seamos incluidas en lo que es el trabajo legítimo y políticas públicas, bueno, también lo que es la educación, la vivienda, ya que a nosotros nos ha sido negado durante muchos años todos estos derechos. Y bueno, nosotros somos un grupo de mujeres que luchamos para que estos derechos sean reivindicados a todas las personas que hemos estado en situación de prostitución o que están actualmente. Soy promotora de salud, también fui víctima de trata y bueno, la lucha que yo hago es ir en los hospitales para las mujeres que tengan buenos servicios en la atención, que eso no lo daban, porque las chicas que todavía están en la calle, que hay gente todavía explotándola, me pide que la acompañe al hospital, pero a veces va con infecciones y va con todas esas cosas, y le da vergüenza ir sola y hablar con el médico. Yo voy, primero hablo con el médico y después le atiende el médico a la chica. Así hacemos en todas las salitas, en todos lados. Y ahí tengo una charla con la chica, le digo, mirá, tenemos la organización, quiere ir, fueron muchas mujeres. Ahora fueron 20 mujeres para amar, para hacer los cursos, y hicimos teatro, hicimos, bueno, están saliendo de a poco, lo que pasa es que, bueno, como está la situación, que no hay trabajo, como que no hay trabajo, tienen que seguir en la misma. Ya van a ver, vamos a vencer, el paz y alcado se va a caer, como dijo lo van a ver, con mandata de esta lucha, siempre a veces un orgullo, a veces el mundo escucha, no es presidencia, sea libre sin tu odio, no lo vamos a dejar pasar, jamás, el paz y al sol, vengo a luchar, por los derechos de libertad. Lo mío empezó a los 17 años, me secuestraron y bueno, me encerraron prostíbulos y de ahí distinto prostíbulo, y después, cuando ya está grande, te mandan a la ruta. Pero los abortos, todo eso te lo hacían ahí adentro, te lo mataban ahí adentro, esperaba que tenga la panza bien grande, para que tenga relaciones más con los clientes, que pedía con la panza el cliente, y bueno, después cuando ya no servía, te lo sacaban. No, y ahora yo, recién ahora, yo conozco que el cuerpo es el mío, pero antes yo no sabía que el cuerpo era mío, yo no me conocía ni como persona, ni como mujer, ni como llamaba tampoco, porque no tenía derecho a nada, y esto lo estoy viviendo ahora, porque estoy haciendo la primaria y no me entra nada de nada, y hace nueve años que estoy en el colegio, y me dice la maestra que tenés que estudiar, tenés que estudiar, pero no me queda, no me queda porque no, es como que me sacaron la capacidad de tener relaciones con un hombre también, pues siento que me está violando cada rato, y en el colegio es lo mismo, me siento que me están forzando algo que no puedo. La organización a mí me ayudó un montón, hace doce años que yo estoy en la organización, que es lo que me ayudó a mí a saber que yo me llamo Claudia, o me llamo Betty, porque el Betty era el apodo que me ponían ellos a mí. Una vez que se ha pronunciado la palabra amapola, hay que esperar un tiempo para que se recompongan el aire y el corazón. Desarrollamos un trabajo en AMADH, que es una organización de mujeres sobrevivientes de prostitución, y realizamos un trabajo de empoderamiento y de acompañamiento a todo lo que implica la posibilidad de la salida del sistema prostituyente y la restauración de derechos, el resarcimiento de derechos y la recomposición del cuerpo. Cómo recuperar un cuerpo que estuvo expropiado y explotado por los varones heterocis patriarcales y que actualmente las mujeres intentan volver a recuperar, a reclamar, a evitar, a empoderar de a poquito. Cómo es recuperar una voz de una compañera que estuvo en explotación sexual, cómo es armar un cuerpo, cómo es poder ponerle palabra donde solo había pasaje al acto sistemático y cosificación. Y la verdad fue una tarea hermosa que desarrollamos durante tres años. Empezó con un proyecto de empoderamiento que viene de la mano de un proyecto más grande que se llama Mujeres en Bandada, que es de Silvia Palumbo Jaime, una compañera lesbiana, feminista, argentina, cantautora, que desarrolló un proyecto de empoderamiento a través del uso de tambores. Éramos compañeras que no podíamos hablar, que no nos podíamos proyectar, que nos costaba mucho comunicarnos y terminamos pudiendo forjar una banda en conjunto y evitar el encuentro. Así que fue un proceso muy hermoso, de mucho trabajo, pero muy lindo. Y después, bueno, mi militancia dentro de la campaña consiste, además de mi trabajo como musicoterapeuta, de mi labor como feminista, aportando a la construcción de un feminismo sursituado, pero a la vez anticapitalista y anticolonial y abolicionista. Creemos que sin abolicionismo no hay feminismo y que es imposible sostener un sistema de explotación y querer derrocar al patriarcado al mismo tiempo. Dentro de las muchas cosas que hicimos como campaña está este librito, que es un librazo en realidad, en un librito, que se llama Prostitución y trata de herramientas de lucha abolicionistas. Es una construcción colectiva que hicimos desde la campaña, que tiene recopiladas un montón de ponencias que son producto de las jornadas nacionales e internacionales que hemos hecho a lo largo de los años como campaña. Es simplemente una recopilación de algunas de ellas, la mayoría producto de las quintas jornadas abolicionistas que tuvimos. Y después realizamos otros materiales de difusión que son más para modalidad taller, o modalidad trabajo en grupo, en aulas, colegios, un poquito más accesible en cuanto al tamaño y a la propuesta. Y bueno, básicamente nuestra postura tiene que ver con eso, con considerar a la prostitución como una violencia, no como un trabajo y con que sea justamente eso, un mundo más libre, sin explotación y sin prostitución. Vivo en Pehuencó, en Argentina, y desde hace 16 años llevo adelante un proyecto que se llama Proyecto La Banda a la Banda. Es un proyecto feminista, abolicionista, autónomo, autogestivo, donde trabajamos el empoderamiento expresivo feminista, que es una metodología que he ido creando en los últimos 30 años de mi vida, hace 30 años que soy feminista. Pertenezco al primer grupo organizado de lesbianas feministas de Argentina, el grupo Las Lunas y las Otras. Desde esa época he ido trabajando en este proyecto de La Banda a la Banda, que es a través de tambores, voces y movimientos escénicos, trabajamos el empoderamiento. Es una herramienta que tenemos de lucha para básicamente tomar espacios públicos, pero también para tocar en otros lugares. Este proyecto abarca varios países, el Estado español, Argentina, Francia y México. Lo que hago es que soy formadora de mujeres que arman bandas, que son bandas autónomas de mi persona. Sí, todas tienen la misma matriz de nacimiento y el mismo recorrido, digamos, dentro de lo que es el feminismo abolicionista. Aquí en Argentina hay tamboras, que son las que he trabajado muchos años, en la provincia de La Pampa, en la provincia de Río Negro, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. En este caso vengo con Desbandadas, que es la banda que yo tengo, con la cual yo dirijo, Desbandadas, que es de la ciudad de Bahía Blanca, con ellas hace seis años que estamos. Tenemos, bueno, la misma matriz, ¿no? Y en este proyecto, digamos, lo que hacemos es que hay canciones y toda la rítmica y las canciones creadas son creadas especialmente. Entonces lo que estamos trabajando es una huella sonora feminista. Son canciones que narran diferentes situaciones de violencia de las mujeres. Son canciones, obviamente, en contra del patriarcado, que visibilizan diferentes situaciones. Y también, estas canciones, narran, de alguna manera, historias locales de la zona de donde estamos nosotras, Desbandadas, que es la zona de la Puerta de la Patagonia. Es la zona de Bahía Blanca, de Pehuencó, de Montehermoso, de Coronel Dorrego. En esa zona han pasado muchas cosas. Es una zona, cosas tremendas con las mujeres. Es una zona dolorosa. Y entonces, sí lo que aparecen son los nombres de nuestras mujeres, como decimos nosotras. Entonces, las canciones narran historias locales de esas mujeres, pero que en realidad son historias universales. Porque a todas las mujeres nos pasan cosas en este mundo patriarcal. La música nos salva y nos sana, absolutamente. Primero, porque cantar es uno de los gestos más revolucionarios que tenemos y las posibilidades humanas. Y ni hablar lo que pasa con las voces de las mujeres. Las voces de las mujeres están preparadas para lo íntimo, están preparadas para el cuchicheo, están preparadas para no ser oídas. Entonces, cuando las voces de las mujeres resuenan, ya es un gesto revolucionario. Y automáticamente se produce el empoderamiento de la voz y se produce la sanación personal. Vamos a agregarle a eso los tambores. Nosotras proyectamos nuestra energía a través de la membrana del tambor. Entonces, en este proyecto trabajamos tres elementos de empoderamiento físico, además de la transversalidad del feminismo. Obviamente. Tres elementos, que es la mirada, la proyección de la voz como un pico de águila y el punto este que estoy hablando, el segundo chakra, que va conectado con el tambor. Esas tres refractaciones energéticas son las que trabajamos para poder tomar las calles, pero además para poder tomar la vida. ¡Es la ayuda que brota, que nos recente más de fin y lo veras, casas de que más de tantas que sinceras! ¡Gracias!